¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión estaremos hablando de un tema bastante relevante de acuerdo a lo que vimos en el capítulo más reciente. Y es que lo que la gran mayoría estuvo preguntando en el último video, es cómo creen que su cuna se va a salvar. Así es, prácticamente todo el mundo está afirmando que su cuna se salvará, la única pregunta verdadera es cómo es que esto va a suceder. Y es que sin duda alguna el historial de Jeje nos ha mostrado que una vez que su cuna se encuentra acorralado o en peligro, de una u otra forma este logra librarse, ya sea porque él mismo tenga la capacidad de hacerlo o porque algo salga mal para los hechiceros. Así es como ya sabemos, si su cuna tiene a Jeje de su lado, normalmente siempre se salvará. Aunque eso sí, hay que reconocer que todo tiene un límite, y honestamente estamos llegando al punto en el que ya parece exagerado que este mismo patrón se esté repitiendo. Es decir, un nuevo personaje aparece con alguna habilidad para acorralar a su cuna, logran hacerle daño, pero a final de cuentas su cuna sale bien librado. Y como dije, a pesar de que no niego que ha sido bastante entretenido, honestamente yo también creo que es momento de pasar de página. Es decir, estoy de acuerdo en que la historia continúe, pero no que sigamos repitiendo el ciclo de que su cuna logra salvarse de alguna manera. Aunque bueno, eso es lo que yo pienso, y como sabemos lo importante para la historia es lo que Jeje tendrá pensado. Es por eso que en este video más que nada vamos a analizar las opciones que hay actualmente con respecto al destino de su cuna. Desde lo más negativo hacia lo más positivo para él. Y bueno, ya iremos platicando poco a poco acerca de todas las posibilidades y algunas teorías que también me dejaron en los comentarios. Así que ya con esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, para que todos nos encontremos en contexto actualmente en el manga, nos encontramos con una situación bastante crítica para su cuna. Ya que gracias a la técnica de Inumaki, su cuna fue paralizado, y por otro lado Yugo se encuentra a las puertas de lanzar un púrpura en la cara de su cuna. Por lo que sí parece ser que ya nada podría salvar al rey de las maldiciones, o al menos eso es lo que podríamos pensar. Y bueno, a partir de aquí, hay varios escenarios que podríamos ver en los próximos episodios. Número 1, algo que veo poco probable, pero bueno, hay que mencionarlo, sería la derrota definitiva de su cuna. Así es, tal como hemos comentado antes, ¿será que el momento ha llegado? Es decir, su cuna finalmente sucumbirá ante el poder de los hechiceros con una combinación de las habilidades de Yuta y Goujo. Pues bueno, a pesar de que sí se le ha dado una importancia enorme a su cuna, hay que reconocer que muchos pensamos que Kenyaku era el verdadero villano final. Ya que es el que había cargado la trama durante prácticamente todo Jujutsu Kaisen, hasta este punto que empezamos a pelear con su cuna. Por lo que a pesar de que la batalla contra su cuna ha sido extremadamente larga, yo siento que él no es el villano final. Así que todavía hay otras opciones que podemos ver para el desenlace. Aunque eso sí, hablando de que precisamente sea Yugo el que derrote a su cuna gracias a este púrpura, la verdad es que no estoy tan convencido de ellos, sobre todo por el hecho de que Yuji no va a participar. Y es que directamente, al menos desde mi punto de vista, lo mejor para la historia es que Yuji dé el golpe final a su cuna. Y en este caso, pues Yuji ni siquiera participaría, es más, ni siquiera vería cómo terminarían las cosas. Obviamente podríamos hacer que su cuna reciba el púrpura, ya que básicamente si su cuna recibe el púrpura, quedaría atrapado en el vacío infinito y ese sería su final, ya que Yugo podría hacer lo que quisiera con él con bastante tiempo de sobra. Así que bueno, si me lo preguntan a mí, es prácticamente un hecho que este no va a ser el final de su cuna, al menos eso es lo que creo. Aunque también tomando en cuenta que Hege no quiere mucho a Yuji, es posible que ni siquiera le dé el golpe final. Y tal vez como lo comenté antes, con la aparición de nuevos villanos, pues ya sería Yuji el que derrote a alguno de ellos. Ya que directamente muchos teorizamos que Kenyaku podría regresar de alguna manera, o porque no, también podríamos empezar a hablar de la maldición suprema. Ya que si su cuna es derrotado, tal vez de alguna manera, por algún voto vinculante, la maldición suprema pueda surgir. Y es ahí donde si Yuji podría dar el golpe final o derrotar a dicha maldición. Obviamente si no puede derrotar a su cuna que derrote a la maldición suprema parece mucho más difícil. Pero bueno, esas son las opciones que hay por el momento. Y ahora sí, una vez que exploramos la opción menos viable, honestamente como dije yo no creo que su cuna vaya a ser derrotado por este púrpura. Pasemos con las siguientes opciones. Es decir que su cuna se salva de una u otra forma. Aunque los escenarios que ahora podemos analizar es si su cuna va a recibir este púrpura o no. Ya que puede salvarse pero recibiendo daño, o puede salir completamente ileso. En primera instancia como sabemos su cuna ya ha tanqueado varios púrpuras. Es decir, Goyo le mandó un púrpura al 200% y lo recibió con las manos. Después también el púrpura definitivo de Goyo le causó bastante daño a su cuna pero no lo exterminó por completo. Así que básicamente con eso garantizamos que el hecho de que su cuna reciba un púrpura en la cara no garantiza que este vaya a ser exterminado. Aunque eso sí, el daño que puede acumular gracias a este ataque podría ser importante para el futuro. Como dije está claro que si es que Yuji va a ganarle a su cuna necesita nerfearlo más. Y este púrpura podría ser el nerfeo que se necesita. Pero bueno regresando al escenario que planteamos antes. Si es que el púrpura impacta a su cuna por lógica él perdería su dominio. Quedando atrapado en el vacío infinito. Y básicamente tal cual como vimos en el combate original de su cuna contra Goyo. Pues esta sería la derrota definitiva de su cuna si es que nadie llega a ayudarlo. Ya que como recordaremos en aquella batalla alguien salvó a su cuna de este terrible escenario. Siendo el mismísimo Majoraga. Y es por eso que una de las teorías más fuertes en este momento es el regreso de Majoraga. Aunque muchos están a favor y en contra. La verdad es que a mí el hecho de repetir las cosas ya no me gustaba desde un principio. Pero bueno de cualquier forma lo estamos repitiendo. Así que tampoco se me haría muy extraño que Majoraga vuelva a aparecer. Un problema tras la aparición de Majoraga es que técnicamente si vemos a un Majoraga similar al que habíamos visto antes. Este al haber pelado con Goyo muy probablemente ya se encuentre adaptado a la técnica sin límites. Y prácticamente a cualquier variación de esta. Ya que el Majoraga que teníamos estaba adaptado al vacío infinito y a las variantes de la técnica sin límites. Como el infinito, azul, rojo e incluso podría estar adaptado a púrpura. Porque también el tanqueó el último púrpura de Goyo. Así que sí, este Majoraga estaría completamente roto. Y de acuerdo a las condiciones que se nos ha mostrado en este punto. Sería imposible para Yugo derrotar a Majoraga. Así que las cosas sin duda alguna con la aparición de este personaje serían completamente difíciles. Aunque bueno, ahí ya podríamos recurrir a otros personajes como Yuji, Toudo o por qué no. La mismísima Rika a la cual se le ha hecho mucha referencia. Y es que sí. Una de las razones por las que sí me animo a que Majoraga aparezca una vez más. Es que de alguna forma podrían darnos un combate entre Majoraga y Rika. Y honestamente a mí me parecería un duelo espectacular. Creo que ver a dos bestias enfrentándose sería totalmente increíble. Pero bueno, uno de los problemas que más se comenta con respecto al regreso de Majoraga. Es sobre todo cómo funciona la técnica de 10 sombras. Que hasta el momento supuestamente se dijo que su cuna ya no podría volverla a utilizar. Y esta afirmación fue directa por Higuruma. Como yo lo mencioné, no ha habido todavía una confirmación de que en efecto la técnica de 10 sombras sea inútil en este punto para su cuna. Ya que algo que hay que establecer es que sí se mencionó que una vez que un Shikigami es exterminado, este no puede renacer. Pero también lo que se nos dejó muy en claro es que el poder del Shikigami no se pierde. Sino que simplemente se transfiere a otro Shikigami. Por lo que tomando esto en cuenta, es posible que el poder de Majoraga pudo haber sido transferido a otro Shikigami. Y todavía podamos llegar a ver una variante de Majoraga. Debido a que como recordaremos, todavía quedan algunos Shikigamis que no han sido destruidos en la técnica de 10 sombras. Por lo que es posible que su cuna forma una especie de Majoraga 2.0 con la reserva de Shikigamis que le quedan. La verdad es que esta posibilidad se me hace bastante lógica. Sobre todo porque vimos como su cuna tenía la capacidad de manipular esta técnica a un nivel bastante avanzado. Así que la posibilidad y la lógica con respecto al regreso de Majoraga es bastante viable. El único problema de todo esto es que como dije, si Majoraga tanquea el Púrpura y además destruye el vacío infinito. Pues ahí si Yugo quedaría completamente a merced. Porque él tendría que enfrentar a dos adversarios al mismo tiempo. Mientras que el dominio de su cuna es el que predomina. Por lo que sin duda alguna, Yugo se vería completamente contra las cuerdas. Y ahora él es el que requeriría ayuda externa. Como ya lo mencioné, Rika podría ser partícipe de esta situación. O también al ver como se destruye este dominio. Itador y Toudo podrían hacer algo para ayudarle por lo menos con Majoraga. Honestamente a pesar de que el escenario se convertiría en un verdadero caos. La teoría no me parece nada mal. Pero bueno independientemente de esta teoría. Todavía hay personajes que pueden hacer algo por su cuna. Y otro de los que más me comentaron es que finalmente llega el momento de Uraume. Y es que como sabemos la batalla entre Uraume y Hakari se ha alargado demasiado. Y a mi parecer la razón por la que Jeje hizo esto. Es porque iba a utilizar a alguno de los dos personajes en un momento importante de la batalla. Ya sea a Uraume o a Hakari. Y puede ser que a final de cuentas Uraume sea la que se imponga en esa batalla. Y finalmente pueda ir a respaldar a su amo. La verdad es que esta opción es algo interesante. Sobre todo para ya cerrar el tema de Uraume con Hakari. Porque de verdad me pone tenso que ellos sigan ahí peleando. Mientras todo esto está pasando a su alrededor. De cualquier forma algo que se me haría malo sobre la aparición de Uraume. Es que directamente se supone que Yuji y Toudo están afuera. Y lo único que tienen que hacer es eso precisamente. Proteger el dominio desde el exterior. Así que sería bastante trágico que en las narices de Yuji y Toudo. Uraume llegara para ayudar a su cuna. Aunque bueno tomando en cuenta el poder de Uraume. Es muy probable que ante un ataque masivo de hielo. Pues si Tadori y Toudo no tengan mucho que hacer. Creo que lo más que podrían hacer. Sería esquivar y después intentar atacar a Uraume. Pero para ese momento su cuna ya habría sido salvado. Honestamente tampoco me parece una mala teoría. Y la posibilidad está latente. Es decir cualquiera de los dos que obtenga la victoria. Ya sea Hakari o Uraume. Podría ir a respaldar a su respectivo equipo al final. Pero bueno ya veremos que sucede. Y bueno también una de las teorías que más se menciona en este punto. Es que el mismísimo Kenyaku pueda regresar en algún punto. De hecho precisamente algo que me llamó la atención del capítulo más reciente. Es que su cuna menciona que al parecer. Kenyaku le informó sobre la técnica de mimetismo de Yuta. Por lo que esto nos dice que Kenyaku era muy consciente. De cómo funciona la técnica de Yuta. Y también es muy probable que él supiera. Que Yuta terminaría siendo su rival. Por lo que tomando en cuenta la inteligencia de Kenyaku. No se me haría nada descabellado. Que él tuviera un plan de contingencia. Tomado a partir de que Rika se comería su cerebro. Así que honestamente la posibilidad del regreso de Kenyaku sigue latente. Y es que hay que recordar que precisamente Kenyaku. Es aquel que le enseñó a su cuna. Cómo dividir su alma y transformarla en objeto maldito. Por lo que podría ser bastante probable. Que el cerebro del propio Kenyaku sea un objeto maldito. Tal como funcionaban los dedos de su cuna. O también porque no. Es posible que Kenyaku al igual que su cuna. Tuviera su alma dividida en varias partes. Y a pesar de que lograron eliminar una de esas partes. Él todavía tiene su arma repartida en algún otro lugar. Honestamente yo sigo bastante fiel al regreso de Kenyaku en algún punto. Obviamente la razón por la que Kenyaku salvaría su cuna de su inminente muerte. Sería básicamente porque necesita su cuna para completar su plan. Y finalmente traer a este mundo a la maldición suprema. La verdad es que el regreso de Kenyaku a mí me parece inminente. Obviamente no sé si llegará en este momento para salvar a su cuna. Pero yo creo que en algún momento de la historia tiene que hacerlo. Aunque ya veremos. Y bueno por último. Alguien que también puede salvar a su cuna. Es el mismísimo Jeje. Así es yo creo que Jeje es uno de los candidatos más fuertes a salvar a su cuna. Y a qué me refiero con esto. A que simplemente la suerte o las condiciones de la batalla. Salven a su cuna de último momento. Por ejemplo algo que podría pasar. Es que simplemente Yuta no pueda lanzar el púrpura. Ya que precisamente en este capítulo. Se nos estuvo repitiendo en más de una ocasión. Que Yuta no se había acostumbrado muy bien al cuerpo de Goyo. Además de que también se le hacía muy difícil utilizar la técnica sin límites. Ya que mencionó que a pesar de que Goyo lo hacía ver muy fácil. En la realidad usar esta técnica era bastante complejo. Y tomando en cuenta que está pretendiendo usar la técnica más difícil de la técnica sin límites. Es decir el púrpura. La posibilidad de que Yuta llegue a fallar este ataque es bastante alta. Y sumándole un plus por parte de Jeje. Creo que esto podría terminar bastante mal. Por otro lado también otra opción que puede pasar. Hablando justamente del fallo de técnicas. Es que precisamente la técnica de Inumaki se termine. Ya de por sí fue impresionante que Inumaki pudiera darle una orden a su cuna. Pero yo creo que esta orden va a durar por muy poco tiempo. Así que si Yuta no alcanza a lanzar el púrpura a tiempo. Es bastante probable que su cuna logre esquivarlo. Ya vimos en su momento como cuando Yuyu estuvo a punto de clavarle la espada del verdugo en la espalda. Su cuna simplemente lo esquivó sin ningún problema. Así que aquí podríamos ver algo similar. Es decir en el próximo capítulo observaremos. Como su cuna se libera de la orden de Inumaki. Y esquiva el púrpura en el último segundo. La verdad es que creo que eso es bastante viable. Y bueno por último algo que sería un poco más rebuscado. Pero que de igual forma sería suerte para su cuna. Es que a final de cuentas el púrpura se impacte en su cuna. Pero justamente en el momento del impacto. Los tres minutos para destruir el vacío infinito se cumplan. ¿A qué me refiero? Que a pesar de que su cuna reciba el púrpura. Él sea capaz de destruir el dominio de Yugo. Por lo que a final de cuentas ambos dominios. Tanto el de su cuna como el de Yugo. Queden destruidos a la vez. Creo que también ese es un escenario bastante viable. Y a la vez haría referencia también a lo que vimos en la batalla original. En donde en varias ocasiones el dominio se rompía al mismo tiempo. Como sabemos en este punto no tenemos muy claro los tiempos. Es decir cuánto tiempo ha pasado desde que están peleando. Así que podría ser bastante viable que los dominios terminen rompiéndose a la vez. A pesar de que obviamente su cuna sí recibiría un daño muy grande por el púrpura. Honestamente también creo que esto podría llegar a pasar. Pero bueno ahora sí como conclusión. A pesar de que yo también quiero que su cuna ya sea derrotado. Y cambiemos un poco la dirección de la trama. Honestamente creo que Jeje todavía no va a derrotar a su cuna. Sobre todo porque a mí sí me gustaría más que Yuji sea el que lo derrote. Aunque creo que el púrpura sí podría impactar en su cuna. Aún honestamente no estoy muy seguro. Pero lo que sí puedo prácticamente garantizar. Es que su cuna no va a ser derrotado todavía. Además de que algo que también quiero ver antes de su derrota definitiva. Es que nos muestren un flashback de su pasado. Así que bueno mientras esto no ocurra. Yo creo que su cuna todavía tiene mucha esperanza de vida. De cualquier manera de esta forma terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. Cuál escenario creen que ocurra a final de cuentas. Su cuna se salvará, lo hará alguien más o podrá hacerlo por sí mismo. Ya veremos qué es lo que sucede. Y ahora sí antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Gustavo, el du sabe, Gonzalo Salazar, Maxi, Sebastián, Betancur de Beyonderlauti y Ayrton Peralta. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.